¿Qué tal? Mi nombre es Maximiliano Gabriel Calciagüe, tengo 31 años. Soy partener del entrenamiento de los chicos. Vengo junto a mi hermano Nahuel ya hace unos años, trabajando en el perfeccionamiento, en lo que es la técnica de cada chico. El predio la verdad que es muy lindo, es muy cómodo para el entrenamiento. También tenemos una base en lo que es General Paz y Alberti, el complejo Kik. Pertenece también a Estación 98. La idea es poder sumar a todos los que quieren formar parte de este equipo. Trabajamos todo el funcionamiento táctico, físico, mental y sobre todo en la persona para que ellos puedan tener aún más, un mayor rendimiento en lo que es lo social también, porque incluye muchísimo. Estado físico, mental y bueno, te prepara 100% para cualquier cosa. Los esperamos a todos, de cualquier parte del mundo, pueden venir a formar parte de este lindo trabajo. ¡Gracias!